Oración de Invocación al Santo Nombre de María Celebrado el 11-12 de septiembre Madre de Dios y Madre mía, María, yo no soy digno de pronunciar tu santo nombre, pero tú, que deseas y quieres mi salvación, me has de otorgar, aunque mi lengua no es pura, que pueda llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre, que es ayuda en la vida y salvación al morir. Dulce María, Madre, haz que tu nombre de hoy en adelante sea la respiración de mi vida. No tardes, Señora, en auxiliarme cada vez que te llame, pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente, quiero llamarte sin cesar. María, así espero hacerlo en la vida y así, sobre todo, en la última hora, para alabar siempre en el cielo tu nombre amado. ¡Oh, Clementísima! ¡Oh, Piadosa! ¡Oh, Dulce Siempre Virgen María! ¡Qué aliento, dulzura y confianza! ¡Qué ternura siento con sólo nombrarte y pensar en ti! Doy gracias a nuestro Señor y Dios, que nos ha dado para nuestro bien este santo nombre, tan dulce, tan amable y poderoso. ¡Oh, Señora! ¡No me contento con sólo pronunciar tu santo nombre! Quiero que tu amor me recuerde que debo llamarte a cada instante y que pueda exclamar con San Anselmo, ¡Oh, nombre de la Madre de Dios! ¡Tú eres el amor mío! Amada María y amado Jesús mío, que vivan siempre en mi corazón y en el de todos vuestros nombres salvadores, que se olvide mi mente de cualquier otro nombre para acordarme sólo y siempre de invocar vuestros nombres adorados, no sólo en la dificultad, sino en todas las situaciones de la vida. Jesús, Redentor mío, y Madre mía María, cuando llegue la hora de dejar esta vida, concédeme entonces la gracia de deciros, os amo Jesús y María, Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Amén. Por el santo nombre de María, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, me ayude en todas mis aflicciones y me libere de todas las penas de las que soy merecedor. ¡Oh, Santa Madre, Virgen María, dame hoy tu protección a través de tu santo nombre! Amén. Amén.